Niños en Nueva York fueron enterrados vivos mientras jugaban en la nieve. Las nevadas masivas son un dolor de cabeza para muchos residentes de Nueva York, pero para algunos jóvenes esta es la mejor época del año, aunque ser enterrado vivo en la nieve puede arruinar esa sensación. Dos niños de 9 y 11 años construyeron un fuerte de nieve al frente de su hogar la noche del miércoles. Una barredora que pasaba por el lugar no se dio cuenta de los niños que estaban jugando y sin saberlo demolió la fortaleza, enterrando a los niños en el interior. Cuando los menores no regresaron a sus hogares, sus padres se preocuparon y llamaron al 911 justo antes de la medianoche. Un oficial de policía vio una pala que sobresalía de la nieve, comenzó a cavar y encontró las botas de uno de los niños. El oficial pidió refuerzos y le pidió a los vecinos agarrar sus palas y ayudar con el rescate. No se sabe con exactitud cuántas horas los niños estuvieron enterrados antes de ser rescatados a las 2 de la mañana. Los menores fueron llevados de emergencia al hospital por hipotermia y afortunadamente se encuentran fuera de peligro.